Muy buenas chicos, soy Holtz y estamos en mi Ciudadela en el patch 6.2 En este vídeo os voy a traer toda la información referente a la Ciudadela y sus seguidores Os vamos a dar toda la información indispensable que tenéis que saber Sobre las novedades que nos trae la Ciudadela Tanto NPCs, como misiones, como seguidores Vamos allá, vamos a ir para adentro y vamos a ver un poquito todas las novedades Lo primero que os tengo que comentar y es lo que más me pregunta la gente por susurro en el juego ¿Qué pasa con el ítem nivel de los seguidores? Pues bueno, ya veis que aquí lo tengo, que yo tengo aquí un montón de subidas incluido en el servidor bueno Este es el reino de pruebas, tengo aún más porque ya llevo tiempo con este personaje copiado Y bueno, deciros que no va a aumentar el ítem nivel, el máximo en el 6.1 era 6.75 y va a permanecer 6.75 ¿Vale? Por lo cual de momento no está previsto que Blizzard implemente subida de ítem nivel en los seguidores Por lo cual pues queda un poco obsoleto en mi opinión el monido de guerra Yo os recomendaría cambiarlo por otro edificio Vamos a ver un poco las novedades que tenemos en cuanto a NPCs Y el primero que nos encontramos aquí en la horda es saliendo del consejo Y nada, está el vidente Cazal, exiliado Sombraluna Y nos va a otorgar una misión para conseguir el sello de destino inevitable ¿Cómo se consigue este sello? Completando 5 mazmorras paseo en el tiempo Las mazmorras paseo en el tiempo las podemos completar una vez se active el evento de mazmorras de paseo en el tiempo Lo veréis en el mapa activado, ¿vale? En el mapa de calendarios, perdón No en el mapa, calendario Una vez esté activado, como veis aquí el día 20 se activaba Os iréis a mazmorras y bandas, aquí en el ojito Buscador de mazmorras Y nada, mazmorras de paseo en el tiempo aleatoria Por ejemplo aquí está el de la Burning Crusade Posee de la Burning o posee de la Litzkin Vamos a ver otra de las novedades Ah, bueno, sí, pero antes os voy a mostrar dónde está la alianza, ¿vale? Vamos a ir viendo dónde están cada uno para que veáis realmente dónde están cada uno Porque puede ser que haya alguna variación y así, bueno Completamos los dos a la vez Para alianza es exactamente el mismo NPC Es el vidente cazal Nada, es el lado de su maruna Y lo tenemos también al salir bien el concejo, ¿vale? Hasta aquí al lado de nuestro corral Y veis, pues es exactamente la misma misión Voy a enseñaros a Riña Salta Trampa Un nuevo NPC que han puesto en el corral Para otorgar las recompensas de los talismanes de mascotas Concretamente tenemos a cuatro mascotas La Prole Sangre Espina Esporrala Polvoriento Esporrilago Resplandeciente Y Cachorro Avisal Perdido Cuatro mascotas Y tres juguetes Hueso Indestrucible Varita Espiritual Y Espejo de Mascota Mágico Para la Horda Tenemos también su NPC equivalente Concretamente tenemos aquí a Giada Olocorrea Y bueno, aunque lo véis en el enemigo contra mí Es un error Esto tiene que corregirlo Pero ya os digo que da exactamente Las mismas recompensas Vamos a ver otro NPC Que tenemos en la Ciudadela disponible Por acá Y que ya habéis visto algunos de vosotros Tenemos aquí al comerciante Darak Ya hicimos un vídeo con él Simplemente os lo comento Contiene un foco personal Que es un juguete Conjunto de armadura drénica Para los seguidores Para subirle el nivel de equipo Una mascota Y dos monturas Para la Alianza cambia de un orco A una Drenéi La comerciante Aranda Pero venden exactamente lo mismo Venden el foco personal O juguete El triturador Que es una mascota Java Guerrero Rocamuela Montura Y el Pisa Precipicio Piel Seca Otra montura Tanto Los juguetes Que dan Tanto la comerciante Aranda Su equivalente En la Horda Como lo de los talismanes De mascotas Tanto los juguetes Como las mascotas Y las dos monturas De este comerciante No os lo vamos a enseñar En este vídeo Ya que en el canal Tenéis todos los vídeos Disponibles Sobre las mascotas Que estamos sacando Los juguetes Y las monturas Tenéis todo eso En el canal Por lo que podéis revisar Otra novedad Que tenéis En la Ciudadela Bueno Ya está un poco Separado de la Ciudadela Os he comentado Que los seguidores No tienen su vida Dita en nivel Pero eso no quiere decir Que no tengamos Trabajo En este parche Ya sabéis Que han puesto Aquí donde estoy señalando Un Un astillero Para la Alianza Se encuentra Vamos a ver Si me deja ver el mapa No me deja ver Sombrar una Bueno Justamente Por detrás de su Ciudadela También tiene el astillero Y nada Por el astillero Ya tenéis Vídeos también Subidos al canal Pero iremos subiendo más No os preocupéis Explicando Explicando todo No me voy a centrar En el astillero En este vídeo Porque es un poco General de De todo Y nada Pues La verdad es que Está bastante bien Ahí subiréis los barcos Tendréis barcos Más misiones Una cantidad Y un follón Bastante grande Y como digo Lo tenéis disponible En otros vídeos Ahora nos vamos A centrar Perdón En las misiones De seguidores Hay varias Misiones raras De seguidores Os voy a intentar Mostrar absolutamente Todas Creo de hecho Que tenemos todas A excepción de uno Y vamos a hacer una cosa Os enseño Como es La misión Que da Y esperaremos A completar esa misión Para enseñaros La recompensa En caso de que haya Enseñarlo Como mascotas Monturas y demás Bueno Vamos Vamos allá Lo primero que tenéis que saber Es que podemos conseguir Petróleo Mediante Misiones De las ciudadelas ¿Cómo lo conseguimos? Bueno pues De varias formas Tenemos En este personaje Concretamente Tenemos varias misiones De petróleo Concretamente Uno de 150 Y otro de 50 También las tenemos De 300 barriles De petróleo ¿Vale? Hay varios tipos De cantidades Por lo cual Nada Es una buena forma De conseguir petróleo Sin tener que movernos De nuestra ciudadela Ya sabéis Bueno os lo repito Que el petróleo También se consigue Mediante las misiones De bonificación De la selva De Tanang O bien mediante Los 4 rares Especiales Que hay en la selva Que dan 100 de petróleo Cada uno Aparte Bueno pues tenemos Esta forma de conseguirlo ¿Vale? Aquí tenéis los Los barriles De petróleo Más cosas Que tenemos Por aquí nuevo Elixir De mente rápida Aumenta Aumenta la experiencia Obtenida Un 300% Durante 15 minutos No funciona Con jugadores De nivel superior Al 99 Antes teníamos Un elixir Que duraba Una hora Pero que Era inferior A cierto nivel ¿Vale? Entonces Ahora este Elixir Es un poquito Bueno un poco no Bastante más corto En tiempo Concretamente es 15 minutos Una cuarta parte De lo que teníamos antes Pero nos sirve Hasta nivel 99 Por lo cual ¿Qué hay que hacer con esto? Pues nada Coger Agrupar un montón De misiones Todas las que podamos Tomarnos el elixir Y nada A completar todas Y a subir rápido Creo que es una buena manera De hecho Para que La gente se suba Los Los alters Lo más rápido Lo más rápido posible Para tener bastante cosas Que hacer ¿Qué pide la misión? Pues nada Todas estas misiones Si que os tengo que decir Las misiones raras Que son de este tipo Los que dan los juguetes Monturas Mascotas Todo esto Son misiones De 12 horas Y de item nivel 675 Que es el máximo item nivel Que podamos alcanzar En el parche 6.1 Y aquí en el 6.2 Por lo cual Si no tenéis los seguidores Todavía a 675 Ponerlo Por lo dicho 12 horas Así que vamos a poner El La misión Y que bueno Esto no os lo voy a enseñar Porque Simplemente Por lo que he dicho Aumenta un 300% La experiencia ganada Y nada Vamos a ponerlo Ya veis que Piden 6 requisitos No tengo aquí El master plan Pero bueno Lo vamos haciendo A ojímetro Realmente Esta tal vez 99% Ahí está 100% Aquí tenemos Un nuevo juguete Filo ardiente Coloca El estandarte Y el armamento De los filo ardiente Bueno Una hora de tiempo Reutilización Lo mismo 12 horitas De duración Nosotros vamos a intentar Reducirlo Lo máximo posible Vamos a poner este Pero no sé yo A ver Si pongo este Me voy a tragar 6 horas Este tiene Vale Da igual Pues nada Lo dicho Os voy a enseñar Al final del vídeo Cuando completemos Todas las misiones Que os estoy enseñando Como son Vamos allá Vamos a darle Y nada Seguimos Otra de las nuevas recompensas Aquí la tenemos Al hijo de ogro enorme Obtienes Mil recursos De la ciudadela Esto nos va a servir Muy bien Sobre todo Para aquellos Que tenéis menos tiempo Para entrar Y bueno Pues una buena recompensa Mil recursos Instantáneos Lo mismo Misión 675 12 horitas Y nada 6 Habilidades Que contrarrestar Y bueno Pues poco más Esto no lo voy a enseñar Porque Nada Son Simplemente mil recursos Y nada Aquí tenemos Otra de las novedades Honor del campeón Está mal la descripción Porque evidentemente No vamos a obtener Cien mil puntos De conquista Y cien mil puntos De honor Evidentemente No Es mil puntos De conquista Y mil puntos De honor Esto está mal Vale Pero simplemente Para mencionaros Que lo podéis Conseguir Otra forma De conseguir petróleo Bueno Pues tenemos también Una misión Rara 675 De una barrica De petróleo Abultada Obtienes 250 Unidades De petróleo Nada Lo dicho Pues nada Es exactamente igual Todas las misiones Son 675 De 12 horitas Y nada Más petróleo Para nuestro astillero Esta yo creo Que es una de las misiones Que más Os va a gustar Conjunta otra Que ahora veremos Que nada Se llama Dos rompedores Dos Nada Nos da Al gronito Puño carbón Aquí lo tenemos Una nueva montura Nuevo gronito La misión De 12 horitas Lo sabéis Vamos a ponerlo A ver si reducimos Un poco El tiempo No sé si tengo Seguidores Trabajando No Parece que no A ver si con este Necesito de no tener El master plan Aquí Bueno ahí está Ya lo he solucionado ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ah claro Tengo 67 Pues Bueno pues Lo voy a dejar ahí Ahora lo pongo A completar Y nada Vemos la montura Más tarde Cuando se complete Otra de las misiones Que os va a encantar Bueno aquí tenemos El cachorro de ceniza Un nuevo compañero Y la verdad Perdón Que bastante Bastante chulo Así que vamos a Vamos a completar Vamos a hacer la misión Mejor dicho Lo tenemos A ver si podemos reducirlo Lo máximo posible Yo creo que con este Ahí Efectivamente Bueno pues Me pasa lo mismo Que con la montura Tengo aquí 66 seguidores activos Así que nada Voy a desactivarlos Y pongo la misión Y luego ya Vemos Aquí tenemos Otra de las novedades Armas El hadas De un héroe Añade 50 niveles De objeto Al arma Y la armadura De un seguidor Una muy buena manera La verdad Que para subir El hit de nivel A nuestros A nuestros seguidores Y nada No la voy a completar Simplemente Indicaros que de nuevo 6-7-5 de misión 12 horas Y 6 habilidades Para contrastar Y merece Mucho la pena La verdad Y por último Pero no más importante El medallón De la legión Aplasta el medallón Y aumenta La reputación Con los habitantes De Draenor En 1000 puntos Vamos a ver Que esto es Bastante Bastante interesante Así que vamos A poner la misión Y en el momento Que la tengamos Lo vamos a ver Porque esto La verdad Que pinta Bien no Lo siguiente Y aquí Un problema Vamos a ver Ah esta Ese yo Que no había puesto Ahí afentado Y bueno Vamos a desactivar Aquí las Los seguidores Porque supongo Que estarán Otra vez Los 63 Exactamente Y bueno Una vez Que tengamos Esta misión Completa También Vamos a salir Fuera de la ciudadela Y os voy a enseñar Absolutamente Todas las recompensas Así que Vamos a completar Todo Y lo vemos Vamos allá Antes de mostraros Las recompensas De misiones Que ya nos han llegado Os voy a enseñar Los dos monumentos Nuevos Que tenemos disponibles En nuestras ciudadelas Así que deciros Que uno Ya lo podíamos ver En el parche 6.1 Pero No sabíamos Como se consigue Conseguía Perdón Concretamente es este Que tenemos aquí El rey El rey verde Y lo obtendremos Y lo obtendremos Al completar El logro La historia Se repite Que es derrotando Al Shimon En dificultad Normal O superior Antes de que se publique El contenido Del siguiente Nivel Y bueno La frase Que tiene es Todo lo que Todo lo que hemos Hecho O cuanto haremos Lo haremos Una y otra vez Y el siguiente Es aquí La estatua Del anillo legendario Perdón El monumento Y nada Es completando El logro Del capítulo 4 Oscuridad Personificada Completan las misiones De Khadgar Para conseguir El anillo Legendario Una vez vistos Los monumentos Vamos a ver Las recompensas Que ya nos han llegado Concretamente A este personaje Bueno Tenemos el elixir De la mente rápida Que ya os lo comenté En el vídeo Que nos da un 300% Durante 15 minutos Y nada Hasta jugadores Que no sean Superiores A nivel 99 Y nada Tenemos aquí El cronito Puño carbón Lo vamos a aprender Ahí está Vamos a buscarlo Aquí lo tenemos Cronito Puño carbón Aquí lo aprendemos Nada Un cronito Por realizar Misión de la ciudad De la realidad Es que está Está bastante chulo Sí Está muy muy guay Pasamos al juguete Que aquí lo tenemos Filo ardiente Y nada Vamos a ver Que tal es Lo buscamos Lo buscamos Pueño estoy aquí Filo ardiente Esto fuera Y bueno Pues simplemente Nos pone Un buffo Coloca el estandarte Realmente Ah vale Te lo pone Detrás Ahí volves Y la espada Vale Mira pues está chula La verdad Pero hombre Se han podido Un poco más Estandarte Parece Madre mía Un estandarte La espada La espada está chula Sí que bueno Madre mía Que cosas Pasamos a la mascota Aquí lo tenemos Cachorro de ceniza Ahí lo aprendemos Y nada Mascotitas Cachorro de ceniza Aquí lo tenemos Y nada Mascota tipo bestia Ladrido Inmolación Volcán Aullido Agacharse Y aliento De las llamas A ver Toda aturdida Tampoco es Uno tiene aullido Pero bueno No creo que tampoco Sea muy allá Bueno Tiene 14 de poder También Habrá que verlo A nivel 25 Pero bueno En resumen Mascota Tipo bestia La verdad es que Bastante chulo Un perrito De fuego Y nada Otra majotita Más para la colección Vista las recompensas De misiones De seguidores Únicamente Me queda por Mostraros Los nuevos seguidores Son 5 3 de reputación Que han puesto nuevas Que son Dozer Godwell Palace Y sacerdote Solar Bikes Vale Las 3 nuevas reputaciones De esto haremos Un vídeo aparte Por lo cual No os preocupéis Y Ariok Y Yoronok Ya tenéis vídeo En el canal Así que bueno Simplemente comentaros Ariok Por el logro Si yo fuera Marito Roca Negra Y Yoronok Con la misión La clave de condenación Que se realiza De la selva De Tanan Y bueno chicos Hemos comenzado el vídeo En la ciudadera de la Horda Lo vamos a terminar En el de la Alianza Espero que os haya gustado El vídeo Y ayudado Con todo lo que hemos comentado De las novedades De la ciudad Para el nuevo parche Si es así Por favor Dar a me gusta Suscribiros al canal Siempre Para estar al tanto De las novedades Y recordar Que toda la información La tenéis disponible En nuestro fansite www.altertime.es Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao chicos Chao chicos Chao chicos